Buenos días, bienvenidos al presente de Avanza Informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Roger Villegas. Se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos. Rechazamos desde el punto de vista orgánico, rechazamos desde el punto de vista político, la conducción política que le vienen dando a nuestro partido comunista, casi coincidiendo con la ultraderecha. Nuestro partido lo han convertido en un partido de la ultraizquierda y siempre la ultraizquierda ha coincidido con la ultraderecha en su postulado. Hoy nosotros estamos introduciendo el comité, un comité organizador de esta actividad, donde hay 530 militantes afuera acompañándonos hoy. Y no pueden decir que no soy militante comunista, porque a mí tampoco me pueden decir que no soy militante comunista. Tengo 50 años de militancia. Tengo un camarada Sisto, un camarada Sisto, que tiene 60 años de militancia de toda la vida, 64 años de militancia, somos de toda la vida. Hemos estado, yo he sido miembro del Comité Central del Partido Comunista, 20 años secretario general del Partido Comunista en el Estado Táchira, y hoy no estamos de acuerdo. A mí no se me convocó para un congreso del partido, que se realizó en el mes de noviembre del año 22. Estamos introduciendo este documento, porque ¿a dónde pedimos justicia? Al partido no podemos ir a pedir justicia. Ir al Tribunal Disciplinario del Partido para pedir justicia, imagínate tú. ¿Qué consiste este documento? ¿Cuáles son los argumentos que tienen? También estamos diciendo que se haga justicia en cuanto a que se convoque, que la actual Junta Directiva es ilegal. Y nosotros estamos planteando que se nombre una comisión, no, la COP, que se nombre una comisión que se encargue de llamar a un verdadero Congreso de Comunistas, porque somos muchos los que hemos sido excluidos. Y ante eso nosotros, no nos queda más remedio que recurrir al Tribunal Supremo de Justicia y meter un recurso de amparo constitucional. ¿Cree usted que la actual directiva secuestró a ese partido? Está secuestrada. 27 años tiene en la conducción Oscar Figuera del partido. ¿Cuántos años tiene el prefector Edo Nieves? Uno de los más nuevos ahí, puede ser Yul Yabul. De resto son gente que tiene toda una vida en el partido. Pero lo importante no es que tenga toda una vida en el partido, lo importante no es eso. Que la tenga en aras del proyecto político que nosotros representamos. Nosotros somos un proyecto político antiimperialista y ahorita coincidiendo la política del partido con la política de opresión que tiene contra nuestros pueblos. Casi está coincidiendo, casi está aceptando el bloqueo y quiere responsabilizar a este gobierno de todo lo que está sucediendo en este país y desconociendo que es producto de una política internacional, dirigida de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha embriado parte de nuestro pueblo. Hay denuncias que dicen que se podría estar el PCB con esa directiva actual apoyando el proceso de primaria. ¿Qué opinan al respecto? No, no, ya, pero el PCB, no, por eso es que estamos aquí, porque queremos desconocer esa política. ¿Cómo es posible que hoy día se esté asomando la idea, más nada que se asome la idea de que el Partido Comunista esté apoyando a una María Corina Masao? ¿Eso se ha evasado internamente? No, pues que no, que te estoy diciendo que ya solamente la idea que esté en la calle de eso ya significa que algo mal está en la conducción del partido. ¿Quién es el representante ahorita de esa junta de directivos? Oscar Figuera, el secretario de partido. ¿Él es el que estaría aprobando este tipo de irregularidades? No, la política que yo acabo, él es responsable de la política del partido. Es la máxima cabeza del partido. Y cualquier acusación que se haga de desviación política de nuestro partido, él es el primer responsable, por ser. Debería ser todo el buro político también. Debe ser parte del Comité Central del Partido también responsable de eso. Porque se supone que es una política que se discute en el Comité Central del Partido, pero que también debe bajar la base. La base no sabe qué está pasando. Yo hago un llamado a la base de nuestro partido. Aquellos que todavía creen en ellos, a que se rebelen. Tenemos que rebelarnos para rescatar nuestro partido de nuestros principios. Nosotros somos un partido antiimperialista, que luchamos por la liberación nacional, que luchamos por la construcción del socialismo. No, no los van a recibir aquí en la sala constitucional. ¿Cuál trabajo se ha hecho cuando no han reunido la autoridad de ustedes? No, yo no sé esa vida interna. Recuerden que estoy diciendo que el Congreso fue del 6 al 12 de noviembre del 2022, en donde participó una minoría de comunistas, porque solamente participaron aquellos que iban a votar a favor de lo que ellos pretendían. Ese trabajo de base. Dirigentes de oposición. Figuera se ha reunido con dirigentes de oposición. Bueno, yo lo vi con la gente de Provea. Provea me dice mucho ya. Provea me dice a mí. ¿Tiene prueba usted de eso? ¿Usted es notoria? Yo vi fotos. ¿Qué fotos? ¿Qué trabajo se ha hecho desde las bases para ustedes recabar todo este tipo de información y traer estas pruebas aquí hasta el 13J? Tú conoces una foto. Yo te hago una pregunta. Ustedes que me están viendo aquí. ¿Alguien conoce una foto de la plenaria de discusión del Partido Comunista? Una foto. Cuando nosotros acostumbramos todo el mundo a tomar una foto en un evento. ¿La de noviembre del 2022? Sí. Una foto. No del evento de instalación. Estoy hablando del evento de discusión. Cuando van los delegados. Una foto. Una foto. No ha salido porque ahí no existieron más de 80 delegados. Mire. En las peores... Esa es la peor asistencia a un congreso del Partido Comunista de Venezuela. En las peores condiciones. Hasta la época de la clandestinidad asistían más militantes, más delegados. Aquí no. El Táchera por lo menos... Por lo menos yo que soy el Táchera. Nosotros traíamos por lo menos 25 o 30 delegados. Más nada nosotros traíamos. Por decir el Táchera. Que venirse allá ya... Por decir, usted sabe lo que cuesta, el Táchera. Y hoy no. Ese partido lo llevaron a la mínima expresión. Hoy el Partido Comunista está en la mínima expresión. Está casi a punto de desaparecer, lamentablemente. Producto de la actual dirección de nuestro partido. Y por eso nosotros estamos en el tribunal. No le podemos pedir justicia a la justicia divina. ¿A dónde se pide justicia en Venezuela? En los tribunales. ¿Qué busque? Y aquí estamos, en el Tribunal Supremo de Justicia pidiendo justicia. ¿Qué van a hacer lo mismo? Y en un discurso, una amenaza, que son mercenarios. Bueno, yo no sé quién es más mercenario. Si quién se presta para que se siga aplicando la política norteamericana contra nuestro país. O quiénes defendemos un proceso revolucionario como que nosotros comenzó a conducir nuestro comandante Gustávez. Muchísimas gracias. Escuchaban declaraciones de Henry Parra, quien es militante del Partido Comunista de Venezuela. Quien anunciaba que el día de hoy se introdujo un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la intervención del Partido Comunista, precisamente contra su dirigencia. Quienes han presentado diversas pruebas que han recabado por todo el territorio nacional. Así lo decía Henry del Partido Comunista. Y han solicitado precisamente que se constituya una comisión ad hoc que permita que este partido pueda participar en las próximas elecciones. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Tribunal Supremo de Justicia. Y con ella retornamos el contacto informativo. Adelante.